Gracias compañeros, en efecto el presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional ratificó la aprobación del informe para primer debate del proyecto de ley de tierras mismo que sería analizado en el seno de legislativo la próxima semana el documento deja claro que la tierra podría ser expropiada si no cumple la función social y ambiental pero si es que por alguna razón un propietario que tiene 200 hectáreas no está produciendo se le notificará, se le dirá señores ustedes tienen que poner a producir esta propiedad que tiene riego que tiene buenas condiciones de producción además indica que el estado deberá sancionar la especulación de la tierra pues lo que se busca e indicaron es estimular la producción agrícola si yo tengo una tierra y no produzco y tengo botada y cuando la gente necesita alimentos no se merece tener la tierra se le compra, no se le quita, no hay confiscación porque la constitución prohíbe y se le compra y se entrega a organizaciones que quieran trabajar las tierras finalmente un fondo de tierra sería creado para que los campesinos puedan acceder a este bien la propuesta también contempla una consulta prelegislativa que es apoyada tanto por el oficialismo como por la oposición compañeros hasta aquí nuestro informe, buenas tardes